Hola amigos, bienvenidos a Gol México. La confrontación económica de las dos grandes potencias mundiales ha ofrecido a México tanto beneficios. La sustitución de las importaciones de China por importaciones mexicanas. Las exportaciones mexicanas son altamente dependientes del mercado de Estados Unidos. Debido a ello, el impacto en México de la guerra comercial Estados Unidos-China ha traído algunas repercusiones positivas en el corto plazo en nuestro país, como consecuencia de los altos aranceles que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a las empresas chinas. México se ha beneficiado por la sustitución de exportaciones chinas en Estados Unidos debido al crecimiento de exportaciones mexicanas al mercado estadounidense. En el contexto de la guerra comercial entre las dos potencias y el aumento de aranceles entre ambas, en 2019, por primera vez, México superó a China en comercio con Estados Unidos, pues alcanzó un intercambio comercial histórico de 614 mil millones de dólares. Tras esto, la prensa extranjera se refirió a esto en un reportaje. Escuchemos. ¿Qué podría ser el mayor ganador de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? Contanos por qué. Pues es una guerra que no es reciente y que cada vez se ha visto más recruecida. Recordemos que lo último fue el incremento de aranceles a varios productos que son importados desde China a Estados Unidos. Por ejemplo, entre ellos, uno que destaca muy puntual y es a los vehículos con aranceles superiores al 100%. Ahora, mientras la primera y la segunda economía del mundo se pelean, las empresas se han visto motivadas a trasladar sus operaciones de fabricación a las puertas de la economía más grande del mundo, es decir, han migrado a México. Precisamente el año pasado, México reemplazó a China como el principal exportador de bienes a Estados Unidos en algo conocido como el Nearsurance o el French Insurance, que básicamente es cuando un país decide entonces acercarse más a esos socios que tiene precisamente pues muy aproximados a su frontera. Y además, la inversión extranjera directa en México alcanzó un récord de más de 36 mil millones de dólares en 2023. De ese valor, el 38% provino de Estados Unidos, según la Secretaría de Economía del país latinoamericano, Jorge. Pero ¿y cuáles son las empresas mexicanas que más se van a ver beneficiadas por esta inversión? Diremos algunos nombres, pero hay que decir que ya son varios años los que las maquiladoras de las grandes industrias de México pues se ven beneficiadas por la materia prima que llega para ensamblar y luego regresar a Estados Unidos, pero también dentro de las empresas ya han anunciado expansiones relacionadas con el Nearsurance en México y pues entre ellas, por ejemplo, se encuentra el gigante tecnológico taiwanés Foxconn, el gigante danés de juguetes Lego y el fabricante estadounidense de muñecas Barbie Mattel. La realidad es que nos da una versatilidad. Uno, por la ubicación geográfica. Estamos en un sitio privilegiado a nivel nacional por la cercanía que tenemos con la frontera para poder exportar al principal mercado que es Estados Unidos. Nosotros estamos viendo que definitivamente es una realidad. Están llegando a Nuevo León, que es nuestra área de influencia, inversiones adicionales de diferentes países, así como también, que no se reconoce a veces, digamos, inversiones adicionales de empresas que ya están en Nuevo León. En este contexto, los efectos de la guerra comercial en México son diferentes con respecto a otros casos en América Latina. Debido principalmente a que el comercio exterior de México representa casi un 90% del comercio total con Estados Unidos. Aún con la existencia de otros acuerdos comerciales con regiones de comercio de importancia global, la Unión Europea y Japón, por ejemplo. El comercio de México está enfocado principalmente en Estados Unidos. En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y del aumento de aranceles entre ambos, México con algunas fluctuaciones ha tenido algunos beneficios importantes. En una tendencia común de las empresas estadounidenses, las importaciones chinas han disminuido de manera paulatina y han sido sustituidas por importaciones y otros socios comerciales en distintas latitudes. La cercanía geográfica y la integración de la economía mexicana a la estadounidense son ventajas competitivas que determinan una sustitución de las importaciones de China por importaciones mexicanas. En 2019, de manera histórica, el monto del comercio México-Estados Unidos superó un 9,95% el flujo comercial entre China y Estados Unidos. Esta tendencia también representa uno de los principales impactos de la guerra comercial en cuanto a las relaciones triangulares entre México, Estados Unidos y China. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y gracias por vernos y nos vemos en la próxima.